Desde la AMIA generaron un proyecto por el 30 aniversario del atentado a la AMIA donde generaron este álbum de fotos. Todos los años se hace algo diferente y cuando nos ofrecieron desde la AMIA traerlo se me ocurrió junto con las comunidades judías de, tanto de General Roca, como de Allen, Chipoleti, Neuquén y de San Carlos de Bariloche, que se pudiera presentar acá en la legislatura de Río Negro, ya que es la casa de todos. Es que no hay justicia y si no hay justicia tenemos que recordar siempre, de todas formas, aunque haya justicia debemos recordar siempre para que no vuelva a suceder. Es importante esto. Acá hubo dos atentados crueles en este país, por lo menos que tenemos constancia de esta magnitud. Y es el atentado más grande que hubo fuera de Israel, del Estado de Israel, a la comunidad judía, más allá que fue al país, que fue a la Argentina, después del Holocausto. Entonces es muy importante mantener viva la memoria. Ya firmamos la primera acta constitutiva donde crearíamos la asociación civil de la comunidad judía de la comarca. Después de 20 años es la primera comunidad que se inscribiría en persona jurídica. Las actividades son no solamente religiosas, también son culturales, así que lo importante es organizarnos. Ya estamos en este proceso de organización y surge por iniciativa de un grupo de familias en la que decidimos que debíamos estar organizadas para poder seguir progresando, prosperando y proyectando futuro, no solamente para adentro, sino para afuera. Como hemos hecho en este acto hermoso que es la inauguración, el recuerdo del atentado.